Bienvenidos todos de vuelta a un nuevo capítulo de Superliminal, yo soy Sir Alejox y vamos a continuar aquí donde lo dejamos, así que vamos a seleccionar el nivel al 7. Hoy debería tocar el 7, el 8 y el 9 y tal vez sea el último, así que vamos a entrar y ver qué es lo que ocurre en este capítulo 7 que se llama laberinto. Rápidamente está cargando, todo bien, esta sala ya la conocemos, qué hora es, son las 3 am, sí, cállate, basura. Laberinto, ojalá no sea literal un laberinto, porque no quisiera eso. No, ¿qué va a pasar? Apúrala, apúrala, apúrala. Error log by. Orientation protocol. Stand by for analysis. Error analysis complete. You are exhibiting signs consistent with an increase in fear, hopelessness and frustration. This is inconceivable as somnasculpt therapy is proven to correlate with a decrease in these emotions. ¿Hay alguna cosa secreta por acá? ¿Por qué estaría una escalera? Uh. ¿Qué es eso? ¿Un cubito? No me lo puedo llevar. Hmm. ¿Dónde se supone que estamos? ¿Puedo acercar esta lata? Pase mi carta. Gracias. Ahí sí, vamos tomando. ¡Imposible! ¡Ah! ¡Qué raspe la garganta! ¡Oh, la media bebida! Déjala ahí. Eh, ¿dónde estamos? ¿Qué necesitábamos hacer? ¿Hay alguien otro lado? El paciente requiere terapia adicional somnasculpt therapy. Conclusión. El protocolo de emergencia no puede proceder. El protocolo de emergencia ha sido destruido. Esto está muy bueno como a un fondo de pantalla. ¡Wake up! Despierta. ¿Mi ascensor? Siento que te había puesto tensión, pero... ¿Uah? What the fuck? ¿Qué suya fue eso? ¿De dónde estamos? Dream Soda. ¿Podré? Random Soda. ¡Oh, qué! Tendré que llegar más lejos. No hay un shift para correr. Esto no es como ese juego donde corres con shift. Parece que no. ¡What the fuck? No vas a hacer... Quiero... Maldición. ¡Oh! Oye, ¿qué onda la cámara? Oh, me jodió esa güey. ¡Uh! Está re loco eso. No apagué la cuestión. Qué puta más grande. ¿Dónde estamos? Bueno, donde sea que estemos hay comida. Así que puedo estar feliz por eso. Pero... Parece que no es el mejor banquete de la vida. Parece que son puros... Trocitos de algo. ¡Suite! Alguna diferencia en el pasillo. Aparte de que ya no está ese muro. ¿Cómo no? Perdón. Ya no es... Ya el muro es distinto. Eso quise decir. No está la pared. ¿No la puedo empujar? Qué chucha. ¿Qué chucha? ¿Qué está pasando acá? ¿Qué tengo que hacer aquí ahora puntualmente? No puedo sacar documentos. No puedo leer. No puedo poner los dedos en la fuente de electricidad. No se ver que esa sería una opción, man. Qué mala... Qué mala idea. No me puedo... Ajá. 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 Maldición, me falta... Crecer un poco más. Ahí sí. Puta. Ahora sí. ¿Dónde estamos? Ah. Ah, el doctor me va a hablar. ¿Puedo terminar de decir algo, no? ¿Qué chucha? Oh, qué confusa esta wea. Se abre una lata. ¿Para dónde cae? Y vaya no es. A ver, quiero ver si camino de espalda. ¿Para dónde llego? Parece que no hay nada. Oh, ¿qué es eso? Un quesito. Y una tele. ¿Qué fue eso? Salió algo en la pantalla. Un segundo. No puedo cambiar el canal. No. Parece que no. ¿Qué escondido que estaba esa cosa, man? Puedo saltar y... Oh, esta wea me marea muchísimo, man. Oh, esta wea me... Esto no es una pinche perra broma, wea. Me estoy mareando un montón. ¿No puedo abrir la puerta? ¿Qué se ve como... Como una línea ahí de pared? Oye, estoy más confundido que la verga. ¿Cómo? ¿Por qué lado es? Pongámosla así. Quiero ver si... No puedo llegar allá. No sé si... Ya, filo. ¿Qué hay aquí? Oh. Uf, qué confusa esta wea. Este capítulo me va a dar... Un mareo de aquellos. No sé si quiero... Ya, vamos. Oh, qué mareante este episodio. No hay nada escondido acá atrás también. Creo que no. ¿Saben a quién he hecho de menos realmente en este juego? En mi idea cayó algo. El patito. De la otra vez. Ah, la perspectiva, ¿no? Ay, qué perspectiva culia. ¡No! Quiero explorar la cuestión. ¡No! Esto se tenía que caer también. Me salvé de weazo. Podré... Crashear el juego si salto sobre... Weas que no deberían caer. ¿Qué de esto? ¿Qué de esto? ¿Puedo girar esta cosa? Así, bueno. A lo mejor sí puedo. ¡No! Quería ir para allá. ¿Por qué cambió la música? Supongo que está imposible subir para allá, weón. Tal vez sí, ya vámonos. ¿Qué pasa si intento entrar con el ascensor este? No, no hay nada ahí. ¿Tengo que sacarlo para usar el ascensor? Sí. Parece que sí. ¿O no? Sí. Salida temporalmente movida. Me asusté un segundito. ¿Estará bien esto? ¿Hay tanto que ver? ¿Hay tanto que hacer? ¿Alguno de estos papeles dice algo? Significado, el simbolismo de las ondas de mente. ¿Cómo empezar? No sé si le interesa leer que lea estas cosas. ¿Estás soñando despierto? Por favor, anda a la salida. Ojalá me... Ojalá diera un control para agacharse. A ver, ¿cómo no? A ver, un control de para agacharse. Saltar, moverse. ¿No existe el botón de agacharse? Rotar, saltar. Teclado. No existe el botón de agacharse, weón. Qué lata. Porque me gustaría leer los documentos de acá abajo con más claridad. Pero no alcanza a leer. Dice departamento de no sé qué. En línea, compré y no sé qué. No puedo... La salida está a la izquierda. No traspasar la percepción. Percepción no es la realidad. No traspasar. ¿Puedo? No. No le creo a nada a esa weá. ¿Puedo saltar? No, oh, quería saltar. No sé por qué. Algo me dice que esa pared se puede... Traspasar, weón. Ah. Estoy seguro que se puede saltar esa porquería, weón. Estoy seguro que tiene que ver con eso. Maldición. Quiero saltar. Pero se puede saltar arriba de eso, ¿no? No, ay. Ah. Eso fue un engaño cochino. Por acá nomás. Tendría que hacer todo lo contrario a lo que dice esta cosa. Todo el rato. A ver, dice, saquita uno. Sí. ¿Qué cambios veo? Uy. A ver, derecha. Hay una forma de pasar esto. Ví que suena clink y tonto. Ya, izquierda. Derecha. Derecha, ¿no? Izquierda. Pero, ¿cómo? Hay una lógica aquí. Sin mirar. Buah. Pero, ¿qué onda? Izquierda. Tendría que hacer derecha. No. Hay algo que no estoy entendiendo. Ni siquiera puedo saltar arriba de esa porquería. No lo entiendo. Oh, no entiendo esta parte. Deventado. Estoy asquerosísimamente. 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 Atrapado. Ya. A ver. Izquierda. ¿Qué es lo que hago diferente? Tengo que no mirar lo rojo. ¿Es eso? Es por acá. A ver, creo que... ¿Será eso? No mirar lo rojo. Si miro lo rojo, lo... Hay algo que no estoy siguiendo en esta parte de este juego. A ver. Izquierda. Mierda. Llegué al 4, pero no sé qué cosas diferentes estoy haciendo. ¿Qué es lo que estoy haciendo distinto? Estoy tratando de explorar cada pinche perro lado de esta cuestión, pero no lo entiendo. 1. 1. Ya volví de vuelta. Oh, no puede ser. El 1. No sé qué hago. El 1. ¿Tengo que mirar esto? 1 a lo rojo. No. 1 sin mirar lo rojo. Maldición. Ya lo vi. Pero ahí vi el 1 y el rojo. Y ahí vi el 3. Lo que hice fue como pasarme por acá. Saltar en estas cosas. De aquí para allá. No sé qué parkour raro hice. Y lo pasé. El 4. Voy a ir directo. Al rojo. Maldición. A ver, 4. No. Me equivoqué de vuelta. Ah, no sé qué hice, pero intenté pasarlo al revés. Ah, yo no quiero más. Lo logré, güey. No sé cómo. Saben que de verdad no tengo idea de qué mierda hice, güey. Pero si quieren saber qué hice puntualmente, yo no sé. No sé cómo lo hice. Está el patito. Maldición. Más grande, por favor. Ahí sí. No tanto. Eh, ¿puedo sacar el pato o no? Oye, mi cubo, ¿dónde se fue? ¿No puedo sacar el pato? No. ¿Y esto no puedo usarlo? No. ¿Puedo escalar aquí? Ah, volvió el cubo. Bueno. ¿Puedo saltar de más? Gracias. Ven para acá. Camino cortado. Un detour. ¿No puedo sacar el pato del agua? Vámonos de acá de esta pesadilla, por favor. No hay nada más que ver en esta sala. No sé por qué algo me dice que ahí puede haber algo ahí arriba. Bueno, quiero... Quiero inspeccionar brevemente. A ver. ¿Qué es eso? ¿Planos de algo? Nada. Ya. No veo nada más interesante. Larguémonos de acá, por favor. Voy al cubo. Más chiquito de eso. Me lo va a llevar. Solo para que sea mi pseudo cubo de compañía, que no va a durar nada, lo siento. Puta. ¿Cómo fallé eso? Bueno. Ahí sí. Chao. Fue mi cubo de compañía. ¿Qué onda? ¡Oye! Qué jugada más fea. Finalmente, mientras que respetamos el único progreso de cada paciente, debes entender que es posible que completamente exhala tu propiedad de sueños, así que entiendas un estado en el que no podrás despertar, ahora, incluso con la ayuda de los mecanismos. ¿Qué es esto? ¿Tendré que pasar para acá? Supongo que sí, ¿no? ¿Y esa llave roja tan misteriosa no la puedo hacer girar? ¿Qué es eso de arriba? ¿Lo están viendo? ¿Ven eso? ¿Por qué en el techo ponen eso y no lo puedo sacar? ¿Será esto? No. ¿Qué se pone que esa cosa? ¿Puedo escalar hasta arriba? ¿Puedo saltar este caballo hasta llegar arriba? ¿Qué es esa weá? ¿Qué fue eso? ¿Qué carajo fue eso, man? ¿Qué pasa si voy para atrás? ¿Me rehuso? ¿Me resisto? No hay nada, ¿cierto? ¡Oh! Pensé que eso era un ratón, de lejos se ve como un ratón. A ver... ¿Siquiera necesito mover el dado? Yo creo que no. Pero... ¡Oh, no! ¡Qué jugada más cochina, man! ¿Me van a cambiar la posición cada vez que tomo el dado? Me llevo al lado. No puedo llevarme al lado. Lo siento. ¡Wow! ¿Qué fue eso? ¡No! Aparen de cambiarme de lugar. Me rehuso a ir en línea recta. Voy para atrás. Ahí voy mirando el techo porque... Capaz que me escondan otra de esas cositas brillantes. Aquí hay otra cosa brillante, parece, ¿o no? ¿Ustedes ven como una línea azul aquí? Me escondieron otra cosa aquí, ¿cierto? Estoy seguro que sí. ¿Pero qué eran esas cosas? ¡Uh, no! No quería hacer eso. ¡Oh, bueno! Esta, bueno, esta... Súper tripiante. ¿Cómo será jugar esto? Y volado. Y drogado. Percepción es realidad. Derecha. Adelante. Escuchemos esto. ¿Qué pasa si rehuso y me voy para atrás? Capaz que me pierdo, ¿no? No, creo que me podría perder. ¡Oh, no! ¿Qué es eso? ¡Oh, no! ¡Qué confuso! Todo en la silla. Pero qué mala la cuestión, por la chucha. ¿Dónde desapareció el ascensor? ¿Dónde verga estamos, güey? Creo que... Prefiero caminar... ...hacia la luz... ...natural de la luna. Esto es una pinche perra pared. Eso también es una pared, ¿cierto? Ahí se cambió, lo vi. A ver, cámbiate tú también. ¿En qué momento cambia? Ahí cambió. Faltan las de atrás para que se vuelva falsa. ¡Oh, qué juego, culiao! Me está rompiendo la mente, güey. Ahí se va a cambiar, ¿cierto? ¡Sí, se cambió! ¿Qué es esto? ¿Qué es este setup? Escucho una alarma. ¿Puedo subir? Claro que sí puedo subir. No por nada. Domino el maravilloso arte de parkour. ¡Maldito, señor! Estoy seguro que se puede subir. De alguna manera. No hay nada que pueda tomar. A ver, quiero ver si... Bienvenido a casa. ¿Para qué quería subir si estaba adentro aquí? ¡Qué imbécil! ¿Dónde, verdad, estamos? SomaSculpt... Sleep Clinic. Esto es muy inusual. Parece que has entrado el sistema de diagnóstico de SomaSculpt. El aroma de curry quemado. Las cargas de comida vienen aquí. No hay espacio para más. Pregunta si es que pueden... Dar los flyers para las pruebas también. Pregunta las cosas. ¿Puedo...? ¿Por qué sale que puedo tomar algo? Oh, what the fuck. ¿Qué es esto? Conception. No hay nada aquí. Ah, vámonos nomás. Oh. Oh. Comprendo. ¿Esto es esto? Sí. ¿Qué debería hacer? ¿Qué debería hacer? ¿Qué tengo que hacer? Está re loco este juego, pero a veces no me queda claro qué es lo que tengo que hacer puntualmente. Escucho música. Escucho música aquí. música tipo dafunk, güey. No puedo golpear esta cosa, sí. Sí. ¿Dónde verga me metí con chetumare? ¿Dónde verga me metí con chetumare? ¿Dónde estoy? ¿Dónde mierda estoy? O sea, sabía que estaba por acá, pero no sé por qué se ve tan feo, güey. Qué horrible. ¿Dónde? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? eso ahí bistro de la música cerrado no puedo abrir todo cerrado a la puta madre a qué hora tienden en aquí esta wea igual que talca nunca tienden en ni una parte eso tenía que ser oh la wea loca a la wea loca dónde verga estamos supongo que es por ahí pero dónde mierda estamos oh qué dice no es una salida si no es una salida aquí dónde verga estamos dónde voy con queso otra vez me caí habrá una caída no alcanzo a ver nada qué loco que esto hola mi nombre es doctor glenn pierce y muchos años tuve un sueño encontré en un lugar donde entendí que cada uno comienza como nada donde todo lo que percibí fue formado por verlo exactamente como quería chau 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 esta de la perra esta wea que chucha me gustaría poder correr en este juego qué se pone rojo acá bórrame relax minerales ranas mujeres what una salidita no es una salida si no lo es entiendo no es una salida tendré que escalar si estoy escalando hacia donde debo escalar a ver qué quiere que el juego haga perspectiva que no sea una salida sino una salida donde debo mirar hacia arriba hacia atrás hacia afuera ¿cuál es la salida aquí? acá no veo nada esta es la salida siento que hay tantas cosas que uno puede perderse y pasar de largo que ya me pone en duda si he dejado muchas cosas atrás qué sitio que es esto esto no es lo que se refería al doctor un espacio en blanco hola doctor bueno el pobre notebook por alguna razón estaba sufriendo en esta parte estaba ejecutando todo con todo el ventilador me sentí como ese pajarito que sale en un video como mirando para todos lados así estoy por pico con la perspectiva de esta cosa o en este juego fue un engaño feo ¿es el ascensor? ¿y esto a explorar más? no ¿qué? son cosas distintas este es el salón de Francia ¿qué onda por los colores de la bandera de Francia? ¿qué es esto? no puedo atravesar las ventanas ¿dónde? ¿dónde chamucos estamos? no puedo agarrar nada de ver algo en las ventanas de ver algo en las ventanas sí o sí bueno oh la verga no estoy más perdido que la chucha oh maldición no tengo idea no tengo idea dónde estamos debe haber algo aquí weón de verdad estoy ultra perdido weón oh era eso wea confusa conchazo madre oh cada área es más confusa que la anterior me voy más allá de los límites normales del juego me detiene el muro me detiene el muro ¡Puta! Ya entendí. ¡No! ¡Hijo, soy! Toma esta hueá. Dejose aquí. Cambio para acá. Toma esta cuestión. Voy para allá. Tomo esto. ¡Qué imbécil! Lo hice mal. Paso para acá. Tomo esto. Dejose ahí. Paso para acá. Tomo esto. Dejose aquí. Paso para acá. Tomo esto. Dejose aquí. Paso para acá. Tomo esto. Tomo eso. Casi la cago. Tomo esto. Dejo ahí. Paso para acá. Tomo esto. Y no sé si hay más hueá. Así que... ¡Qué confusa la hueá por la chucha! Un cubito. ¿Qué es esto? Este no es. ¿Puedo subir? Sí. ¿Cómo puedo? Me falta otro cubo acá, pobre. ¿Cómo llego para allá si solo hay un cubo? ¿Qué? Es sin educario. eso era eso era eso era eso era un juego culiado tripeante esta huella me tripea más que la verga por donde tengo que caer oh que confuso no veo nada salida por fin esto es porque me estoy moviendo que confusa esta huella si miro para atrás oh que variante escucho un un reloj 7 ah está el reloj está a la hora da la vuelta 7 7.59 AM iré a despertar donde mierda despierto todo esto un reloj un reloj un reloj un reloj un reloj Hola, mi nombre es Dr. Glenn Pearce Y por ahora, podrás entender que todo esto ha sucedido exactamente lo que se supone. Y ve, todos los que vienen a la institución hacen eso porque se sienten que no están en control de algo importante para ellos. Pero, más o menos que no, el problema no es que los problemas que enfrentamos pueden ser solucionados. El problema es que nos estamos tan confiados de falta que no nos vemos los problemas de una nueva perspectiva. Y así, hacemos las mismas cosas de nuevo, y de nuevo, y de nuevo. Y de nuevo, nos encontramos exactamente lo que nos sentimos. ¡Suscríbete al canal! 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 pero just like the power of perspective itself, it will have been as real as you believed it to be all you've got to do is wake up nah, pero que juegazo weon no que juegazo la puta madre weon albert chish chish te la rifaste que buen juego puta el juego bueno 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 el juego, la verdad es que estoy re contentazo de haber jugado este juego que que carrusel de juego weon, esta bastante bueno la reflexión final es lo mejor weon lo encontré maravilloso esa weon es una gran reflexión, ojalá lo hayan leído estaban los subtítulos ojalá lo hayan puesto atención estaba bastante bueno no siempre no siempre el problema es el problema sino la perspectiva con la que vemos el problema y nos enfocamos tanto en esa misma perspectiva que a veces podemos estancarnos que buen que buen juego la verdad es que lo disfruté caleta un juego que realmente se lo recomendaría bastante a partir de ahora cuando alguien me hable de juego va a decir este juego este juego S-tier muy bueno los juegos de esta clase como de los que te dan una bonita reflexión al final encuentro que son una maravilla de juego muy bueno la verdad es que me compliqué mucho con unos puzzles de porquería pero nada que no se nada que no se pudiera solucionar bastante bueno el juego la verdad es que yo soy un poco me complico solo con los puzzles pero creo que importante esa parte de la reflexión no enfocarse tanto siempre en una misma perspectiva sino que empezar a buscar otras que buena más buena muy bueno la disfruté caleta vamos a dejar que pasen los créditos no sé si es que habrá algo final así que vamos a esperar tranquilamente gracias por soñar dice el final super liminal que juego más fantástico maravilloso el juego la verdad es que estoy recontentazo de lo jugado y por lo que tengo entendido es todo retrospección eh a qué se refiere con por qué sale como estos iconos así marcados supongo que hay más cosas de las cuales me perdí pero modos adicionales modo desafío comentarios del desarrollo me encantaría mucho jugar eso no para el canal sino que para mí en realidad pero bueno no creo que ustedes lo quieran ver de verdad no lo sé ustedes pídanmelo no sé si lo quieren ver o no pero yo quizás lo juegue luego mucho después de que suba esto con comentarios del desarrollador creo que sería muy bonito seguir exprimiendo esto pero si no lo puedo jugar para mi cuenta la verdad es que la pasé genial con el juego va a ser muy divertido muy interesante muy llamativo la verdad es que uff que juegazo quiero ponerme a editar al toque y que ustedes lo puedan disfrutar también y que esté disponible al tiro en mi canal ay 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 es muy bueno el juego la verdad es que la pasé increíble muchas gracias por la recomendación nuevamente Juan agradecido muy bueno si ustedes quieren recomendarme juegos por favor tengan en cuenta eso que ojalá pueda correr en el computador que no sea muy nuevo y que si está en la Xbox Game Pass mejor todavía pero si no yo voy a poner atención a sus juegos lo voy a escribir si me tinca lo tengo una listita una listita tengo una lista de puros juegos que me han recomendado gente que ha comentado suscriptores comentarios de por ahí lo tengo todo está todo escrito ahí y me gustaría poder jugar todo en algún momento pero a veces por falta de tiempo o dinero porque hay juegos que tengo que comprar si es que no están en el Game Pass y grabarlos y recuerden que este canal no recibe ni un peso pero este por suerte estaba en el Game Pass y en el Game Pass por lo menos me sale un poco más conveniente grabar hartas cosas pero muy bueno el juego la verdad es que la pasé muy increíble muchas gracias nuevamente si quieren por favor comentenme se agradecen los likes se agradecen las suscripciones nuevas y nos vemos en otra ocasión en otro momento y en el siguiente gameplay o quien sabe en el siguiente extra si es que ustedes realmente quieren mucho la edición de desarrollador adiós a la edición de desarrollador